Me dice que en algún minuto Rafael Garay la llama por teléfono. Necesito una receta para suicidarme. Ah, sí. Y yo volví, me pasó el llanto, me socorrió César Molfino, que él es un... Yo le digo el comendatore, porque él es como estos personajes venecianos. Se encontró ahí con el Big Boss. Claro, entonces él me vio llorar, me consoló, qué sé yo, y a mí a continuación, después de la tristeza, me vino esa rabia, ese temperamento sanguíneo que yo nomás lo tengo. ¿Te fijas? Y aquí lo voy a llamar a este... ¿Ah? De su madre. Pues qué teléfono, Rafael, te habla la doctora Cordeo. Te tengo lista la receta para tu suicidio. Con este mismo, está planísimo la voz. 200 unidades de insulina, vas a amanecer muerto. Chao. ¿Ah, sí? ¿Pero por qué hizo eso? De psicópata a psicópata, po. Si yo tengo una partistrónica, po. ¿Pero por qué tomó esa decisión? Porque me vengué de él. ¿Cuál fue la rabia? Me dio rabia. La misma cosa que te revuelve las tripas, yo la concreté en una agresión. Y pesqué teléfono y lo llamé y le dije, te tengo lista la indicación. 200 unidades... Y me dijo, tengo insulina. Fantástico, te inyectas 200 unidades y vas a amanecer muerto. Ah, pero espera, doctora, porque hoy sabemos quién es Rafael Garay. En aquel entonces, era el economista, el hombre de los medios, que la llama para pedirle un consejo médico. Porque el tipo se quiere suicidar, ¿qué le da la receta? Yo ya sabía que él no tenía tumor, que era un mentiroso empedernido. Y ya me habían contado que se estaba encobando una demanda en Concepción contra él. Yo tenía más datos que en promedio mis compatriotas. Con esos antecedentes, usted cobró revanche. Yo cobré revanche. Le dije, está listo, perfecto, necesitas la receta para dejarte en la conserjería de mi edificio. No, doctora, yo tengo insulina. Dos días después, llegó tan campante, bien colorado, porque el bote salía a la oreja. ¿Qué me dice? ¿Por qué cree que la llamó para pedirle una receta para suicidarse? Para meter, porque se ha dado cuenta que yo lo tenía diagnosticado ya, pues. Entonces trató de hacer un giro. Con lo que te hizo a ti el numerito, la seducción. Dijo, a esta vieja me la agarro por este otro lado, por la conmiseración médica, que me ayude para suicidarme.